Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes, compartiendo este webinar, en el que vamos a hablar precisamente de la tomografía con BIM y de herramientas fundamentales para evaluar dichas tomografías. Seguramente ya les ha tocado escuchar un poco sobre la tomografía con BIM. Me imagino que en algunos casos ya incluso la han manejado. Y bueno, siempre es importante conocer qué es lo más importante o cuáles son las herramientas más importantes que debemos de tomar en cuenta para poder sacarle provecho a nuestras imágenes. Y esto porque principalmente los tomógrafos y los software, a fin de cuentas que nos permiten analizar las tomografías, pues cuentan con una gran cantidad de herramientas. Y a veces en lugar de ayudarnos puede confundirnos un poco, el ver tantas opciones, tantas herramientas disponibles y puede quedarnos la impresión de que es algo muy complicado. Y realmente me parece que no es así, ¿verdad? La verdad es que es algo muy favorable que los software tengan muchas herramientas que obviamente tienen una aplicación muy concreta, pero la realidad es que no vamos a usar todas las herramientas en todos los casos. Entonces la intención de este webinar es ir viendo distintos casos, distintas aplicaciones y cuáles serían esas herramientas fundamentales para poder hacer nuestros diagnósticos. Desde luego que es importante ir conociendo todas las herramientas que tienen para saber las posibilidades y para que cuando se nos presente algún caso en el que nos puedan ayudar esas herramientas, pues las podamos usar. Vamos a hablar de alguna de ellas, pero me parece que lo fundamental en un inicio es que nosotros vamos a saber cuáles son las más importantes, las dominemos y con eso ya vamos a poder hacer nuestros diagnósticos de una manera más sencilla. Entonces, bueno, antes de iniciar simplemente me presento. Mi nombre es Enrique Sierra, soy odontólogo y especialista en radiología oral y maxilofacial. Cuento también con una maestría en educación con orientación en innovación en tecnologías educativas. Tengo el gusto de ser miembro fundador de la Asociación Mexicana de Radiología Oral y Maxilofacial y actualmente soy director regional para América Latina de la Asociación Internacional de Radiología Oral y Maxilofacial. Y bueno, cuento ya con cerca de 14 años manejando tomografía con BIM, con distintos software, distintos equipos que hemos tenido la oportunidad de tener y aproximadamente tengo ocho años también ya dedicándome una parte de mi tiempo a la docencia, a impartir diplomados, cursos, todo enfocado al diagnóstico por imagen, al manejo de la tomografía con BIM, a la interpretación radiográfica, obviamente. Y bueno, en base a esta experiencia que de alguna manera hemos ido adquiriendo, es que les quiero compartir el webinar de esta semana. Les comparto que estos webinars los organizamos desde nuestra empresa que es Consultoría e Imagenología 3D, CI3D, que bueno, somos una empresa que nos dedicamos a impartir cursos en el área de odontología y muy específicamente a la parte de diagnóstico por imagen, ¿verdad? Entonces tenemos algunos cursos presenciales, otros online. Ahora con la pandemia, obviamente, nos hemos inclinado mucho hacia la modalidad online. Entonces, bueno, si de repente les interesa profundizar en algún tema en particular, también que sepan que tenemos distintos cursos y diplomados que les pueden ayudar pues para profundizar en cada uno de estos temas. Pues bueno, vamos a iniciar simplemente de manera muy rápida. Vamos a hablar de algunas ventajas que tiene la tomografía y algunas diferencias que va a tener frente a la radiología 2D. Siempre me gusta iniciar por este punto porque me parece que la tomografía principalmente nos va a ayudar a resolver las tres principales limitaciones que tienen las radiografías bidimensionales. ¿Cuáles son estas limitaciones? Bueno, en primer lugar, la superposición de imagen. Sabemos que cualquier estudio por imagen en dos dimensiones va a tener superposición de imágenes. Entonces, si nosotros necesitamos observar algo con mucho detalle, pues a veces esta superposición de imagen nos impide de alguna manera que podamos detectarlo. Por ejemplo, una fisura, una fractura radicular o cualquier detalle que sea muy fino, a veces no lo vamos a poder observar en una radiografía con superposición de imagen. En segundo lugar, tenemos el problema o la limitación de la amplificación. Sabemos que cualquier estudio radiográfico bidimensional pues tiene amplificación, ya que los rayos X son divergentes. Entonces, desde el momento que se forman, van a comenzar a abrirse y entonces entre más retirado esté el sensor digital o la película radiográfica de la estructura o del objeto que le queremos hacer la radiografía, pues obviamente va a tener más amplificación. ¿Verdad? Algo parecido a si yo hiciera una sombra en la pared, vamos a suponer que quiero hacer la sombra de mi mano. Si yo coloco mi mano muy cerca de la pared y la alumbro con una lámpara, entonces esa sombra va a tener un tamaño bastante parecido al de mi mano. Pero si yo voy alejándola de la pared, pues obviamente esa sombra se va a ir amplificando y además se va a ir distorsionando. Entonces, lo mismo pasa con cualquier radiografía. Es por eso que, por ejemplo, las radiografías periapicales son las radiografías más exactas que tenemos porque prácticamente la película radiográfica queda en contacto con los dientes, que es lo que nos interesa evaluar. Entonces, tiene muy poca amplificación. ¿Verdad? Sin embargo, sigue teniendo una pequeña cantidad de amplificación. No es completamente exacta. Y el tercer problema o la tercera limitación que tienen es la distorsión. Obviamente, en la medida que se van amplificando, también se van distorsionando. Y en algunas técnicas radiográficas, pues la distorsión no es uniforme a lo largo de toda la radiografía. Por ejemplo, en una radiografía panorámica, se habla que en promedio tiene entre un 20 y un 30% de amplificación. Pero el problema no es solo ese, que tenga esa amplificación, sino que puede haber zonas donde tengamos un 20% de amplificación, en otras un 25, en otras un 30. Entonces, no es tan sencillo como simplemente hacer una conversión para decir, por ejemplo, si esta radiografía yo sé que tiene un 20% de amplificación, pues le resto ese 20% de amplificación y entonces ya sé cuánto miden en tamaño real los dientes. Bueno, la verdad es que no es así de sencillo porque esa amplificación y distorsión varía en diferentes zonas de la radiografía. Entonces, y esto se da porque obviamente no todas las estructuras anatómicas están igual de cerca de la película radiográfica. Entonces, si una imagen o una estructura anatómica más bien está más retirada de la película, pues va a tener más amplificación y las que están más cerca van a tener menos amplificación. Ahora, con esto no quiero decir que las radiografías 2D no sirvan, ¿verdad?, o que ya no haya que utilizarlas y que la tomografía las haya suplido por completo. La verdad es que considero que no es así. Siguen siendo radiografías bastante útiles, que nos aportan mucha información. Sin embargo, es importante que conozcamos que tienen estas limitaciones, ¿verdad? Pienso que de cualquier manera, por ejemplo, una radiografía panorámica es una radiografía excelente que deberíamos de realizar en todos nuestros pacientes. Siempre que un paciente acude por primera vez con nosotros, sería ideal que le hiciéramos una radiografía panorámica, principalmente con dos finalidades. Una, pues para poder hacer una evaluación general del paciente. Y vamos a ver que en muchas ocasiones nos encontramos con hallazgos, ¿verdad?, que de otra manera, pues no podríamos haber detectado. Muchas veces el paciente acude porque tiene una molestia en algún órgano dentario. Y nosotros vemos incluso clínicamente que tiene una caries profunda, por ejemplo. Pero en el momento de hacer una panorámica, vemos que además tiene alguna otra caries en otra zona. Vemos que tiene problemas periodontales. Vemos que tiene algún quiste. Vemos que tiene alguna calcificación, por ejemplo, en una glándula salival. Entonces, bueno, eso nos permite diagnosticar, pues, algunas situaciones que pueda presentar el paciente que de otra manera no hubiera sido posible observar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, incluso con fines legales, porque de otra manera, si no tenemos una radiografía, pues, ¿cómo podríamos comprobar que el tratamiento que le hicimos al paciente era lo que realmente él necesitaba? Entonces, me parece que es una herramienta fundamental para tener incluso una evidencia de cómo llegó el paciente con nosotros y por qué decidimos realizar algún tratamiento en particular. Pues, bueno, me parece que son sin duda imágenes muy útiles, al igual que las periapicales y todas las demás técnicas radiográficas con las que contamos en odontología. Definitivamente es importante conocerlas. Muchas veces vamos a poder hacer nuestros diagnósticos con radiografías 2D, pero sí hay algunos casos donde definitivamente la tomografía nos va a dar información adicional que nos va a ayudar a hacer diagnósticos más precisos, ¿no? Bueno, muy bien. Eso simplemente en relación a las radiografías 2D, que como les digo, no es que sean malas, pero tienen estas tres limitaciones. Ahora, cuando hablamos de tomografía con BIM, pues, tenemos muchas ventajas. Una de ellas es que el tamaño de las imágenes va a ser real, o sea, nos va a proporcionar la tomografía a imágenes en escala 1 a 1, lo cual, pues, nos va a permitir medir y tener una representación real de cómo se encuentra el paciente, ¿no? Como tal. Pues, eso es una gran ventaja. Ahora, ¿por qué en la tomografía no tenemos amplificación y distorsión, a diferencia de las demás técnicas radiográficas, si a fin de cuentas la tomografía funciona también con rayos X, ¿no? Y sabemos que estos son divergentes. Bueno, la razón es porque a fin de cuentas la tomografía es una reconstrucción o una representación hecha por medio de computadora. O sea, cuando nosotros hacemos una tomografía, el tomógrafo va a girar, va a hacer un giro completo alrededor de la cabeza del paciente y de esta manera puede calcular cuál es el grado de amplificación que se está generando desde cada punto y por medio de computadora puede reconstruir las imágenes para entregárselas en tamaño real, ¿no? Es por eso que tenemos imágenes mucho más precisas. Eso en primer lugar. Después, bueno, vamos a poder observar al paciente en una reconstrucción multiplanar. O sea, vamos a poder hacer cortes en distintos planos del espacio para poder hacer nuestros diagnósticos, eliminando la sobreposición de imagen, por ejemplo. Y vamos a poder manejar las imágenes por medio de un software especializado, ¿verdad? Tenemos la gran ventaja de que este tipo de tecnología, que es la tomografía con BIM, fue diseñada especialmente para el área dental y maxilofacial. Entonces, las herramientas con las que cuentan estos software, pues, son las que nosotros necesitamos, ¿verdad? Obviamente, si nosotros hiciéramos una tomografía médica, ¿verdad? Una tomografía que sea computarizada, una tomografía multicorte, definitivamente nos podría ayudar en algunos casos para poder evaluar a nuestro paciente. Pero ciertamente se nos va a complicar un poco más porque las herramientas que tienen estos software médicos, pues, son distintas a las que nosotros necesitamos, ¿no? Tal vez hay herramientas básicas que sí nos pueden servir, pero va a haber muchas de ellas que nosotros usamos, si bien incluidas en los software de tomografía con BIM, que en la tomografía médica no van a existir, ¿no? Entonces, definitivamente es la que más nos ayuda. Además de otras ventajas que les comento de manera rápida, como, pues, por ejemplo, que la tomografía con BIM utiliza una dosis de radiación mucho más baja, puede ser hasta 15 veces menos la dosis de radiación que recibiríamos con una tomografía médica. Vamos a contar con mayor tonalidades de grises, ¿verdad? O sea, vamos a, al tener mayor tonalidades de grises, mayor número de tonalidades, entonces vamos a poder diferenciar más detalles. Y realmente en odontología necesitamos observar muchos detalles, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar bastante. Tenemos un software específico para manejar nuestras tomografías. Entonces, bueno, definitivamente es la tecnología que más nos va a ayudar en el área dental. Desde luego que no quiere decir que la tomografía de tipo médico no sea buena, más bien, pues, tienen aplicaciones distintas y cada tecnología, pues, la tenemos que utilizar para el fin con el cual fue desarrollada, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, bueno, esas son algunas características y ventajas que tiene esta tecnología. Antes de pasar ya a la parte práctica para ir viendo el manejo de las herramientas, simplemente les comento otro aspecto que considero que es muy importante. Desde luego que cada aplicación, ¿verdad?, de la tomografía puede requerir una resolución o una calidad en las imágenes distintas. Por ejemplo, no es la misma calidad de imagen que yo necesito si quiero ver una fractura radicular o una fisura o localizar un conducto accesorio, por ejemplo, a la que necesito para evaluar la articulación temporomandibular o las vías aéreas, ¿no?, o un caso para colocación de implantes. Entonces, de una manera muy general, ¿cómo podemos nosotros decidir qué tipo de tomografía necesitamos? Bueno, hay dos factores que influyen. Obviamente, uno es el tamaño de la tomografía, ¿verdad? Puedo hacer yo tomografías pequeñitas de 4 por 4 centímetros, de 5 por 5 centímetros, o puedo hacer tomografías más grandes de 8 por 8 centímetros, de 10 por 10, hasta muy grandes, de 23 centímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, la diferencia no solamente está en el tamaño o en la zona que vamos a hacer la tomografía. Obviamente, entre más pequeña sea la tomografía que hagamos, más resolución va a tener esta tomografía, ¿verdad? Entonces, hay aplicaciones, como todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con endodoncia, en donde siempre vamos a necesitar mucho detalle para poder hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, si yo voy a hacer una tomografía para endodoncia, siempre vale la pena que la haga lo más pequeño posible, que normalmente son las tomografías de 5 por 5 centímetros o 4 por 4 centímetros, que nos van a dar una cobertura, pues, tal vez de 3, 4 dientes. Son tomas muy pequeñitas, pero que nos permiten ver con mucho detalle de la imagen. Y además de elegir el tamaño adecuado de la imagen, hay que escoger la resolución adecuada. Normalmente, los equipos tienen distintas resoluciones. Las más frecuentes que podemos encontrar son 3. Una es la alta definición o HD. Otra es la resolución estándar. Y otra es la resolución de baja dosis o low dose, ¿verdad? Pues, obviamente, la HD es la de mejor calidad, la estándar una calidad intermedia y low dose, pues, la dosis más baja, que va a tener también la resolución de imagen más baja. Entonces, siempre, por ejemplo, para endodoncia necesitamos hacer la toma más pequeñita con la resolución más alta, o sea, con HD. Ahora, si yo voy a hacer una aplicación, por ejemplo, para implantes, pues, ahí no necesito una resolución tan alta como la que utilizamos en endodoncia. Entonces, tal vez pudiera hacer una toma de 8 por 8 centímetros o 10 por 10 centímetros, que va a ser una resolución, bueno, que va a ser un tamaño, digamos, intermedio, que ya me va a permitir observar los dos maxilares. Sería una toma parecida a la que estamos viendo en la pantalla. Y vamos a utilizar también la resolución de HD. Aunque usemos la opción de HD, no va a tener el mismo nivel de detalle que la toma de 5 por 5. Sin embargo, va a seguir siendo bastante buena. Y si yo necesito hacer una toma más amplia para ver articulación, para ver vías aéreas o para ver incluso todo el macizo facial, por ejemplo, para una cirugía ortognática, la verdad es que ahí normalmente no necesito tanto detalle en las imágenes. Entonces, podría hacer yo la toma más amplia. Me va a permitir observar todas estas zonas que me interesan. Y definitivamente también utilizaría la opción de HD, aunque sí bajaría también un poco la calidad de la imagen. Entonces, esa es más o menos la manera, de una manera muy general, como podríamos elegir el tipo de tomografía que necesitamos. Y es por eso que necesitamos siempre que vamos a solicitar una tomografía, indicar el motivo por el cual se va a realizar esa tomografía. Porque no es igual que en una panorámica, que aunque yo no tenga ningún dato adicional de para qué la necesitan, como hay una manera estandarizada de tomar una panorámica, la puedo hacer y seguramente al doctor le va a servir. Sin embargo, en el caso de la tomografía, como les digo, como hay estas variantes, si yo no sé para qué necesita la tomografía el odontólogo, pues obviamente puede ser que yo haga una tomografía que no tenga las características que él necesita, ¿no? Pues sí es fundamental que indiquen, por ejemplo, si es una tomografía para implantes, si es para endodoncia, si es para TM, si es para un canino retenido. Y ya el centro radiológico les puede ayudar ofreciéndoles la toma que más convenga para cada caso. Ok, perfecto. Simplemente esto de manera de introducción, porque me parece que es importante que podamos ubicar estos detalles. Y ahora vamos a ir a la parte práctica, que realmente es el objetivo de esta charla del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver distintos software para que vean las herramientas que tienen. Y vamos a comenzar con este caso, ¿verdad? Que es muy interesante. Este es un caso que enviaron para una evaluación previa a la colocación de implantes. Pero independientemente de, bueno, esta zona que vamos a evaluar, que es donde quieren colocar este implante, siempre tenemos la obligación de revisar todas las zonas de nuestra radiografía para ver si no tienen alguna otra alteración. Entonces, una herramienta fundamental, la primera herramienta fundamental que les comentaría para que ustedes utilicen, es el utilizar esta pantalla de, que le llamamos MPR o reconstrucción multiplanar, son las siglas en inglés de reconstrucción multiplanar, en donde vamos a observar un corte coronal, un corte axial, un corte sagital. Este, es importante que nos desplacemos a lo largo de todos los cortes para ver si encontramos algún hallazgo adicional. Yo siempre dejo al último el motivo principal de la consulta, que en este caso es la colocación de implantes, ¿verdad? Porque de esta manera, pues, sé que eso no se me va a pasar, siempre lo voy a evaluar. Pues, primero hago una evaluación general. Entonces, ¿cómo puedo evaluar? Siempre es importante que sigamos un orden. Entonces, yo siempre comienzo con los cortes axiales y me desplazo hasta la parte inferior. Entonces, con esta barrita que tenemos del lado derecho, la voy a desplazar hacia abajo. Y después, lentamente, me voy a ir desplazando hacia arriba a ver si encuentro algún otro detalle, como un hallazgo que pueda tener el paciente y que yo lo pueda diagnosticar. Entonces, poco a poco me voy deslizando hacia arriba. Entonces, solo corremos la actividad. Aquí, fíjense, vamos a comenzar a observar esta imagen hipodensa, oscura, en esta zona. Ahora ya me empieza a llamar la atención. También aquí empiezo a observar como este aumento de volumen. Me voy deslizando un poco más hacia arriba. Miren, aquí alcanzo a ver los ápices de unos dientes que tienen tratamiento de conductos y una lesión asociada ahí. Aquí ya alcanzo a ver claramente un torus mandibular, ¿verdad? Igual de este lado. Me sigo desplazando hacia arriba. Ahorita simplemente lo voy a ir detectando. Miren, aquí se ve el torus todavía más clarito. Y después ya puedo regresar a visualizarlos con más detalle, ¿no? Y vamos a ver qué cortes nos pueden ayudar en cada caso. Entonces, me sigo desplazando. Fíjense, aquí ya observé otro detalle. Si se fijan, tenemos esta molar y en la parte distal vemos una caries, ¿verdad? Aquí hay una discontinuidad, ¿verdad? El esmalte, incluso ya una lesión en la dentina. Si comparamos con el lado contrario, no se observa ese cambio. Entonces, obviamente aquí podemos ya diagnosticar esto. Seguimos desplazándonos. Miren, aquí ya observamos que el paciente tiene también una imagen isodensa, ¿verdad? Algo que se encuentra dentro del seno maxilar. Lo voy a desplazar más hacia arriba. Miren, normalmente el seno maxilar debería observarse completamente hipodenso, como en esta zona, ¿verdad? Porque está, a fin de cuentas, ocupado solamente por aire. Sin embargo, aquí vemos que hay un contenido en su interior. Entonces, eso nunca es normal. Siempre que veamos que hay algo que esté ocupando ya sea total o parcialmente el seno maxilar, pues nos habla de que hay algo anormal. Y seguimos desplazándonos. Igual, parece que fue lo que encontramos. Entonces, fíjense todos los detalles que nosotros pudimos detectar haciendo este barrido, que la verdad es que ahorita nos entretuvimos un poquito porque fuimos comentando como detalle por detalle. Pero cuando lo hacemos nosotros de manera personal, suele ser bastante rápido y nos da mucha información adicional. Y después hago lo mismo en todos los planos. Por ejemplo, aquí me voy en el corte coronal hasta la parte anterior y me voy desplazando poco a poco hacia atrás. Y lo hago así en diferentes planos porque hay veces que algunos detalles se ven mejor en un plano en particular y otros en algún otro plano. Entonces, aquí vamos nuevamente desplazándonos poco a poco. Miren, aquí alcanzamos a ver un poco también los torus mandibulares que tiene el paciente. Vemos también los senos maxilares. Fíjense, aquí se ve una parte que está completamente oscura y podensa y otra parte que está ocupada. Del otro lado lo vemos casi completamente ocupado. Aquí ya observamos otro detalle. Por ejemplo, vemos los cornetes, los cornetes inferiores que están hipertróficos, están como inflamados. Eso no lo habíamos detectado en los cortes axiales. Aquí vemos la lesión periapical que tenemos también, que vamos después a hacer cortes específicos para verla mejor. Y básicamente es lo que detecté aquí. Y después hago lo mismo en los cortes agitales. Me voy a deslizar hasta un extremo, hasta el lado izquierdo, y después poco a poco me voy desplazando. Miren, aquí ya puedo observar esta lesión periapical con mucho más detalle. Puedo observar la caries distal. Fíjense, aquí en esta molar, la segunda molar, la podemos ver. Además, aquí vemos que tiene problemas periodontales. También vemos las crestas alveolares con un poco de reabsorción. ¿Verdad? Eso no lo habíamos observado en otras lesiones. Perdón, en otras imágenes. Y bueno, así me puedo ir deslizando hacia el lado contrario. Aquí alcanzamos a ver el torus mandibular. Vemos estas imágenes que se observan dentro del seno. Entonces, bueno, prácticamente ya pudimos ahí hacer una evaluación completa. Vemos que tiene problemas también periodontales, tal vez moderados, ¿no? En esta zona, pero sí hay una reabsorción de las crestas óseas. Y listo. Entonces, ya tenemos una evaluación general de nuestro paciente. Entonces, me parece que esta herramienta es fundamental. Afortunadamente, todos los programas de tomografía con BIM tienen esta pantalla, ¿verdad? En algunos se llama diferente, pero todos tienen esta pantalla donde podemos ver los cortes axiales, coronales y sagitales, y que además nos muestran una reconstrucción 3D, ¿verdad? Entonces, siempre les recomiendo iniciar con esto que acabamos de hacer, ¿verdad? Una evaluación general. Ahora, en base a todo esto que encontramos, ya podemos ir viendo qué herramientas nos pueden ayudar más en cada caso. Por ejemplo, vamos a comenzar con esta lesión periapical que encontramos en la mandíbula, ¿verdad? Cuando estamos comenzando a evaluar, vimos esta molar, ¿verdad? Que tiene tratamiento de conductos y vemos que tiene una lesión periapical. Entonces, podría yo simplemente llevar estas líneas a esa zona y de esa manera ya puedo ver en los tres planos del espacio la lesión, ¿verdad? Entonces, aquí la puedo ver. A veces me estorban estas líneas. Otra herramienta muy útil que tenemos es la de darle clic en Enter en este programa para que desaparezcan estas líneas y no me estorben. Entonces, si yo le doy clic aquí en Enter, desaparecen las líneas. Si quisiera que aparezcan otra vez, le vuelvo a dar clic en Enter, ¿no? Entonces, las hago que desaparezcan. Entonces, me dejan ver mejor la lesión. Entonces, aquí la podría ver en todos los planos. Ahora, fíjense que a veces se complica un poco porque veo una parte de la molar, pero no toda completa. Y esto es porque, fíjense, la dirección de este corte, de esta línea azul, pues no corresponde con el eje que tiene el diente. Entonces, puede ser que en una imagen esté viendo solamente una parte de la raíz, que en otra vea la corona. Entonces, eso a veces me dificulta un poco el diagnóstico. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para ver mis imágenes más completas? O sea, que pueda ver el diente, digamos, de principio a fin en una sola imagen. Bueno, ahí les recomiendo mucho, en los casos de endodoncia principalmente, utilizar esta herramienta que es orientar los cortes de acuerdo a la dirección que tiene el órgano dentario. ¿A qué me refiero? Bueno, primero voy a utilizar, por ejemplo, voy a desplazarme aquí en el corte axial a donde vea mejor la forma que tiene esta molar. Entonces, ya que la tengo así, lo que voy a hacer es girar estas líneas. Me voy a ir al extremo de la línea y ahí aparecen unas flechitas. Entonces, la puedo girar. Entonces, la voy a girar de tal manera que esta línea cruce, por ejemplo, aquí los dos conductos que tenemos. Entonces, va a seguir esta dirección y obviamente la otra línea la va a seguir. Va a ser una línea perpendicular. Entonces, ya estamos haciendo un corte siguiendo la dirección de este diente. Y lo mismo voy a hacer en todos los planos. Por ejemplo, aquí si yo quisiera observar primero los conductos distales, pues puedo también inclinar esta línea para que siga la dirección de ese conducto. ¿No? Y lo mismo voy a hacer en esta imagen. Fíjense que también la línea vertical no corresponde exactamente con la dirección que tiene la molar. Entonces, la voy a inclinar en este sentido. Entonces, al hacer eso, ya en cada uno de los cortes, yo voy a tener imágenes que sigan al diente de principio a fin. Por ejemplo, en este corte coronal, yo puedo ver la corona del diente y toda la raíz, así como la obturación incluso completa, así como la lesión periapical. Entonces, se facilita mucho más su evaluación. No se diga en este corte sagital, ¿verdad? Si yo aquí me voy desplazando, ya sea con esta barrita que tenemos del lado derecho o con el scroll, con la rodita que tiene el mouse, fíjense cómo podemos ver con una claridad impresionante todo el conducto radicular, bueno, en este caso la obturación y la relación que tiene con la lesión. Y si quisiera desplazarme a otro corte, puedo ir girando con el scroll y fíjense que ahí podemos ver también el otro conducto prácticamente de principio a fin. Puede pasar en algunos casos que no lo veamos completo porque la raíz puede tener alguna dilaceración, por ejemplo. Sin embargo, en términos generales, pues me va a ayudar mucho más evaluarlos. Es mucho más fácil evaluar una imagen así que si estuviera viendo solamente en un corte, digamos, el tercio apical, en otro el tercio medio, en otro la corona, por ejemplo, ¿no? Pues en el caso de endodoncia, me parece que esta herramienta es fundamental. Si yo estuviera buscando alguna fisura, algún conducto accesorio, una lesión periapical que quiera ver con detalle, y me parece que esto sería fundamental. Simplemente angular los cortes dependiendo lo que yo necesite evaluar. Muy bien. Ahora vamos, voy a nuevamente enderezar las líneas de corte. Siempre después de que utilizo alguna herramienta, me gusta devolverla a su parte inicial, que lo podemos hacer de manera manual, o también el programa tiene aquí una opción para reposicionar. Si le damos clic en reiniciar y le ponemos en restablecer MPR, entonces nos devuelve el acomodo del paciente a una posición, o a la posición inicial. Otra herramienta fundamental es poder modificar el brillo y contraste de las imágenes. Hay veces que ya tienen un contraste adecuado, de hecho es lo más común, porque el centro radiológico normalmente, cuando hace la tomografía, puede modificar brillo y contraste, y cuando ya nos entrega a nosotros un programa, un visor para que podamos evaluar la tomografía, pues ya tienen los contrastes corregidos. Pero si por algún motivo no fuera así, podemos hacerlo con esta herramienta, ahora aquí hice ventanas, y aquí podemos desplazando hacia la parte inferior, aclarar, o hacia la parte izquierda también. Podemos dar brillo y contraste, ¿no? Entonces de esa manera podemos ir mejorando la imagen para poder evaluarla de una manera más adecuada, ¿no? Esa es otra herramienta también que me parece fundamental. Muy bien, otra cosa que íbamos a evaluar, la caries distal, ¿se acuerdan? Si nosotros nos desplazamos aquí hasta la parte superior, veíamos que teníamos una caries distal. Entonces, ¿qué nos puede ayudar en este caso para evaluar esa caries distal? Bueno, una opción sería evaluarla con estos cortes, ¿verdad? Aquí ya la estoy viendo. Disculpen, aquí podemos ver la caries distal, pero si la quiero ver en todos los planos, puedo llevar estas líneas también a esa zona. Y entonces ya la voy a poder visualizar. Si se fijan, aquí en los cortes coronales cuesta más trabajo por la dirección del corte, pero aquí en el corte sagital sí la podría ver de una manera muy clara, ¿no? Ahí estoy viendo ya la extensión que tiene esa lesión, qué tanto está invadiendo la dentina, y en este corte axial también, lo podemos ver con muchísimo detalle. Esa es una manera muy sencilla. Y vamos a ver también con las herramientas que tenemos para colocación de implantes, por ejemplo, que también nos pueden ayudar para visualizar esa zona. Pero por el momento nos podemos quedar con esta imagen, con esta manera de acomodar los cortes para poder detectar este tipo de caries. En cuanto al toro mandibular, bueno, pues nosotros aquí en el corte axial ya lo detectamos y podríamos hacer lo mismo. Realmente en cualquier patología, cualquier cosa que queramos observar, podemos hacer esto de ubicarla en los tres planos del espacio con estas líneas. Entonces, fíjense, ya estamos viendo aquí el toro mandibular, aquí también en el corte coronal y también aquí en el corte axial. O sea, realmente es bastante sencillo. Si yo quisiera evaluar el toro, que es más pequeño, del lado contrario, podría hacer lo mismo, llevar estas líneas a esa zona. Entonces, fíjense que ya estamos aquí observando el toro en el corte sagital, el corte coronal y el corte axial, ¿no? En el caso de la parte de estas imágenes que observamos en los senos maxilares, podemos hacer lo mismo. Llevamos las líneas aquí. Entonces, ya estamos viéndolo en los tres planos del espacio, ¿verdad? Porque si nos quedamos nada más con un corte, podríamos pensar aquí, por ejemplo, que el seno maxilar está completamente ocupado, ¿verdad? Lleno. Sin embargo, cuando hacemos los cortes, fíjense que realmente no es así, solamente es una parte, ¿no? Entonces, al ver estas imágenes, yo ya estaría pensando en un engrosamiento de la mucosa del seno maxilar, por ejemplo, ¿no? En esta zona, que es lo que estoy viendo, igual del otro lado. Entonces, de esa manera lo podría ir observando, ¿no? Ya me puede ir dando una idea de lo que está ocurriendo ahí en esa zona. Y para ver los córnetes igual, podría llevar las líneas ahí. Y entonces, de esta manera, por ejemplo, aquí podemos ver los cornetes hipertróficos en el corte axial, al igual que aquí en el coronal, que es donde se ven más nítidos desde mi punto de vista. Y aquí también los podemos ver en el corte sagital, ¿verdad? Entonces, bueno, de esa manera, la verdad es que de una forma muy rápida podríamos ir detectando, pues, cuál es el estado de salud del paciente, ¿no? Como si se fijan, pudimos ver muchos hallazgos en este caso, que definitivamente, pues, es importante que los detectemos. Porque cuando nosotros realizamos una tomografía o cualquier estudio por imagen, estamos obligados a poder detectar todo lo que está ahí. No a tratar todo, pero sí necesitamos detectar si hay alguna normalidad y tenemos que informárselo al paciente. Si no lo hiciéramos, sí pudiéramos incluso tener algún problema legal, porque el paciente podría decir, bueno, pues, a mí me hicieron un estudio hace unos meses, yo tenía una lesión y no me comentaron y obviamente, por no haberla detectado a tiempo, pues, ahora tengo un problema mucho mayor, ¿no? Ok, perfecto. Y, bueno, aquí tenemos nuestra reconstrucción 3D, que aquí la podemos desplazar por el botón derecho del mouse, dando clic para verla desde todos los ángulos. Además, tiene posiciones grabadas porque a veces yo estoy moviendo la reconstrucción 3D y ya la tengo en una posición que no es la que yo quiero y a veces cuesta mucho trabajo enderezarla. Entonces, en estas letras, por ejemplo, en la A la puedo posicionar rápidamente, en la P la puedo ver en una vista posterior anterior, en la L del lado izquierdo, R del lado derecho, ¿verdad? Entonces, son posiciones grabadas que ya tiene que te ayudan a reacomodar al paciente. Ahora, hay distintos filtros o diferentes maneras de observar la reconstrucción 3D. Por ejemplo, este que tenemos es traslúcido. Me permite ver las raíces del diente a través del hueso. Cuando tenemos dientes retenidos, terceras molares retenidas, patologías intraoseas, bueno, este tipo de reconstrucción suele ser muy útil, pero en otros casos podemos necesitar algunos otros filtros. Entonces, por ejemplo, si entro a este botón, puedo tener aquí otras 8 maneras de reconstruir mi imagen, además de muchas otras, ¿no? que tenemos aquí dentro de estos apartados. Fíjense, todas esas maneras podríamos utilizar para reconstruir nuestra imagen 3D. Ahorita vamos a utilizar estas primeras que teníamos. Por ejemplo, esta primera, le doy clic, ok, y fíjense que aquí me pone la imagen, pero ya como opaca, ¿no? Entonces, hay veces, como por ejemplo, para ATM o incluso para implantes, me puede ayudar el observar el contorno del hueso, ¿no? Se puede ser más útil. Y así en cada caso, por ejemplo, aquí podríamos ver los tejidos blandos del paciente, el perfil blando, básicamente, o aquí las vías aéreas, aunque obviamente aquí necesitaríamos una tomografía más grande. Si se fijan, esta es una toma mediana, entonces, pues obviamente sí puedo utilizar esos filtros, pero se va a ver cortado lo que yo necesito. Por ejemplo, aquí se utilizó esta. Fíjense que sí alcanzo a ver un poco del perfil del paciente, pero no completo. Aquí se me corta el mentón porque obviamente es una tomografía que no fue tan amplia, ¿no? No captamos esa zona. Si hubiera sido una toma más grande, vería perfectamente la nariz, el mentón, los labios, etcétera, ¿no? Ok. Y bueno, así hay distintos filtros que ustedes ya podrían ir probando en un momento dado sin ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la evaluación precisamente de el por qué vino el paciente. Este paciente acudió para una planeación previa a la colocación de implantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué herramienta fundamental tenemos ahí? Bueno, hay varias que podemos utilizar. Lo primero que yo haría es iniciar aquí en esta reconstrucción multiplanar, ubico el corte sagital donde está esta zona edéntula y después voy a hacer que esta línea gire para que cruce la mandíbula de lado. Entonces, la giro de esta manera y al hacer eso, como estoy cortando la mandíbula de manera lateral, fíjense cómo voy a empezar a observar el canal mandibular. Aquí ya lo comencé a observar, atrás no lo veo muy bien, entonces puedo girar un poquito la línea, puedo desplazarme un poco hacia adelante y hacia atrás y fíjense ahí cómo puedo ver el conducto de principio a fin. Entonces, ya que lo tengo localizado, pues simplemente otra herramienta sumamente importante es esta de canal, dibujar, entonces yo puedo dibujar por donde pasa el canal mandibular para que en el momento que yo haga los cortes para saber si tengo el hueso suficiente, pueda saber exactamente por donde pasa, ¿no? Entonces, ahí tengo ya localizado mi canal mandibular. Entonces, ya que hice eso, vuelvo a enderezar esta línea y ahora lo que voy a hacer es visualizar esta zona, esta es la zona edéntula. Entonces, si yo observo aquí la molar, fíjense que tiene una dirección distinta a esta línea vertical. Entonces, lo que voy a hacer es inclinarla para que siga más o menos la dirección de la molar adyacente. ¿Y por qué hago eso? Pues porque el implante lo voy a colocar en esa dirección, ¿verdad? No lo voy a colocar completamente vertical, sino considerando también la dirección que tienen los dientes adyacentes. Entonces, me parece que ahí correspondería más o menos con la dirección de la premolar y la molar. Y ya que tengo eso, voy a hacer aquí una curva panorámica donde dice curve, transversal SLBBL y voy a ir dando clic con el botón izquierdo del mouse. Y al final le doy doble clic. Entonces, aquí me va a generar como una panorámica. Voy a alejarlo un poquito de la imagen. Tiene un grosor aquí muy fino, por eso podemos ver como incompleta la radiografía, pero eso básicamente lo modificamos aquí donde dice TH. Le cambiamos el grosor a entre 15 y 20. Entonces, ya tenemos una panorámica más parecida a lo normal. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente llevar esta línea naranja a la zona edéntula. Entonces, aquí arriba me está mostrando los cortes que corresponden a esa zona. Particularmente este corte central, fíjense que se colorea en naranja, entonces me indica que este corte corresponde exactamente con esta línea naranja. Y aquí tenemos un corte 2 milímetros hacia distal y aquí otro 2 milímetros hacia mesial. Me parece que eso te ayuda muchísimo. Ahora, en estos cortes se fijan, incluso ya se ve el canal mandibular, ayuda muchísimo ahí para ubicarlo fácilmente. Lo que seguiría sería medir, ¿no? Es otra de las herramientas fundamentales en implantología. Entonces, yo le doy clic ahí, doy un clic donde quiero empezar a medir y otro clic un poco antes del dentario. Y después voy a medir el grosor del hueso, por ejemplo, aquí cerca de la cresta y aquí en esta parte media. Desactivo la regla y puedo entonces acomodar yo las medidas para que no me confunda, ¿no? Entonces, aquí yo veo que tengo 13 milímetros, 13.2 de altura, 6.5 de grosor aquí a nivel de la cresta y 9.8 en la parte intermedia. Entonces, en base a eso podría yo incluso colocar de manera virtual mi implante. Me parece que es otra herramienta muy útil. Entonces, aquí donde dice implante, le doy clic en insertar, me aparece una galería de distintas marcas de implantes. Entonces, yo elijo la que maneje, por ejemplo, vamos a decir Strauman. Y aquí te dice las características de los implantes, el diámetro cruzal que tienen, el diámetro apical y la longitud. Entonces, yo escojo de acuerdo a mis medidas el implante que más se acomode. Entonces, por ejemplo, aquí voy a elegir uno que mida 4.1 por 12, por ejemplo. Seleccionamos y damos clic donde lo queremos colocar. Entonces, yo puedo arrastrar aquí mi implante. Si necesito girarlo, me coloco en la parte superior donde están las líneas amarillas y entonces ya te permite acomodarlo. Incluso aquí te va a indicar lo que tan cerca estás del dentario. Miren, cuando me coloco sobre el implante te da una medida y dice 3.6. Si yo me voy acercando, va cambiando esa medida y si incluso tengo contacto con el nervio, fíjense cómo las letras cambian a rojo, los números más bien, entonces ya indicándote que estás en riesgo de dañar el nervio. Entonces, son indicadores de alguna manera que te van ayudando. Siempre debes acomodar al paciente, el implante en al menos dos planos. Aquí tenemos un corte transversal, pero es importante que también lo acomodemos, por ejemplo, en la panorámica porque aquí puede verse bien, pero aquí que no tenga la angulación adecuada. Entonces, ahí lo podemos centrar y de esa manera vamos acomodándolo en los distintos planos del espacio, ¿no? Hasta que ya quede como nosotros necesitamos. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos ahí nuestra planeación. Para implantología me parece que es lo más fundamental. Bueno, hay otra herramienta que nos puede ayudar mucho que es la de medir la densidad. Por ejemplo, hay dos maneras. Una es aquí por medio de implante mostrar densidad ósea y te muestra esta gráfica. Aquí lo que te dice es qué densidad tiene el hueso fuera, o sea, alrededor del implante y aquí dentro, o sea, justo donde colocaste el implante. Te dice qué tipo de hueso tienes, aquí tipo 1, 2, 3, 4, 5 y a qué unidades Honsfield corresponde, ¿verdad? La densidad del hueso se mide en unidades Honsfield, entonces te dice el tipo 5 mide de menos 500 a 100 aproximadamente y así te va indicando en cada tipo de hueso y aquí te dice oclusal en la parte superior y apical aquí, o sea, donde tú colocaste el implante en la parte más superior o más oclusal del implante comienza teniendo esta densidad, en la medida que vamos descendiendo va cambiando y en la parte más apical tiene esta densidad. Entonces, con una sola vista puedes saber que la calidad de tu hueso está entre hueso tipo 3 y tipo 4, que es un hueso muy bueno para colocar un implante e incluso aquí te saca el promedio en unidades Honsfield ¿verdad? de 406.99 en la parte exterior del implante y en la parte interior 372.92 ¿no? Entonces, me parece que es una manera muy sencilla de medir la densidad, ¿no? tener un promedio de la densidad y otra forma sería por medio de este ícono ¿verdad? lente, si yo le doy clic ahí automáticamente comienza a medir la densidad donde yo coloco el puntero. Entonces, por ejemplo, si yo coloco el puntero aquí me está diciendo HU, ¿verdad? que son las siglas de unidades Honsfield y la medida que tiene ¿verdad? de densidad. Entonces, tú podrías ir, por ejemplo, recorriendo toda esta zona donde vas a colocar el implante para poder medir esa densidad. Este, me gusta más la anterior porque aquí pues tienes que ir como punto por punto y a veces cambia mucho porque obviamente el hueso mandibular al igual que cualquier hueso pues es muy poroso, tiene espacios trabeculares, tiene trabéculas, entonces, este, tiene uno que ir sacando como el promedio, ¿verdad? Tienes que ir haciendo mediciones en distintos puntos para tener una idea más clara de cuál es la densidad promedio en el lugar donde vas a colocar el implante, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esas son herramientas bien importantes aquí para la evaluación en el caso de implantes. Se fijan, el programa tiene muchísimas herramientas, ¿no? No estamos metiendo detalle a cada una, simplemente ahorita lo que queremos es ver cuáles son las que nos pueden ayudar más en cada caso, ¿verdad? Tal vez hemos visto diferentes herramientas porque hemos visto más casos, ¿no? Aquí lo importante es que se queden con eso, con qué herramientas son las que me facilitarían más el diagnóstico en cada uno de los casos. Y bueno, para ver otras herramientas enfocadas, por ejemplo, ATM, vamos a ver otro programa. También se puede con el que estamos revisando, solamente que aquí tenemos una tomografía que es pequeña, ¿no? Bueno, que es mediana, entonces no alcanzamos a tener los cóndilos, pero tenemos esta otra tomografía que sí es más amplia, fíjense, aquí alcanzamos a ver prácticamente todo el cráneo, que tiene herramientas interesantes para evaluar la ATM. Yo podría visualizarla incluso en la reconstrucción multiplanar, o sea, con estas imágenes, ¿verdad? Yo podría ubicar, por ejemplo, en los tres planos del espacio la articulación, por ejemplo, aquí llevo el corte axial a donde vea los cóndilos, aquí los puedo ver, después puedo llevar el corte coronal que pase también por los cóndilos, fíjense que aquí ya los alcanzo a ver en este corte coronal, y podría hacer lo mismo con el corte sagital, llevarlo, por ejemplo, primero a un cóndilo, pues aquí estoy viendo el cóndilo de lado, y después podría evaluar el de lado contrario, ¿no? Esa sería una manera, aunque me parece que no es la ideal, porque se fijan, el cóndilo tiene una angulación, entonces realmente no nos conviene evaluarlo de esta forma, sino más bien así, o sea, que yo gire la dirección de los cortes para que crucen al cóndilo siguiendo su eje, ¿verdad? Entonces tendría que evaluar así primero un cóndilo, aquí fíjense cómo lo puedo ver muy bien, pero después tendría que obviamente girar la línea, llevar mis cortes hacia el lado contrario, y girar también esta línea de corte. Esa es una manera, aunque me parece que es un poco, tal vez poco práctica, ¿verdad? Tendrías que evaluar primero uno, después modificar los cortes, y después evaluar el otro, y no podrías evaluarlas de manera comparativa, o sea, que al mismo tiempo estés evaluando los dos cóndilos, lo cual me parece que es muy importante, que siempre cuando evaluamos ATM, podamos evaluarlos de forma comparativa. Entonces para eso tiene una herramienta particular este programa, y la verdad es que la mayoría de los programas las tienen, ¿verdad? Una herramienta muy parecida, entonces aquí por ejemplo entramos a esta pestaña que dice ATM, y aquí le damos clic en nueva ATM. Entonces al hacer clic de esa manera, aquí nos pone este corte axial, que de hecho se ve un poco oscuro, yo puedo darle doble clic sobre la imagen para que aparezca la imagen, y entonces aquí con estas barritas puedo mejorar los contrastes, por ejemplo ahí lo veo mucho mejor, le doy clic en aplicar, entonces miren, aquí ya observo mi corte axial, entonces lo que voy a hacer es ubicar los cóndilos con esta barrita, después voy a centrar ese cuadro en el cóndilo y después ese cuadro lo puedo girar para que siga esta línea azul, por ejemplo, la dirección del cóndilo para que siga su eje y lo mismo hago con el cuadro del otro lado, ya van a ir siguiendo su eje y obviamente tenemos una línea así que sigue el eje en este sentido horizontal y otra perpendicular, entonces ya que tengo esas líneas, entonces bueno, aquí puedo elegir qué tanto quiero ver de la articulación, puedo ampliar un poco mi zona para verla más completa y simplemente le doy clic aquí en este almacenar imágenes, entonces aquí me va a generar estos cortes, aquí nuevamente voy a aclarar las imágenes dándole doble clic, recorro esta barrita, aplicar a todas las imágenes, entonces miren, ya tengo ahí unos contrastes adecuados, entonces me parece que esta herramienta es súper interesante y súper útil porque fíjense cómo aquí me está generando estos cortes que te va indicando por ejemplo con la R que es del lado derecho para que te ubiques más fácilmente, o sea sería este cóndilo y en una vista AP, ¿verdad? o sea viendo como de frente el corte, en una vista anterior o posterior y aquí en la parte de abajo son también cortes en el lado derecho pero una vista lateral, ¿verdad? entonces aquí tenemos la vista lateral de nuestro cóndilo para ver la posición del cóndilo en relación con la cavidad lenoidea, la eminencia articular y del otro lado también tenemos la letra L que te indica que es del lado izquierdo y en una vista AP o antero posterior y aquí en la parte inferior en una vista lateral, entonces realmente eso es un resumen de lo que necesitamos evaluar en la ATM, ¿no? y si me quiero desplazar a lo largo de los cortes puedo girar con el scroll con la ruedita que tiene el mouse y de esa manera puedo ir desplazándome a lo largo de los cortes y fíjense que además aquí te ayuda con un código de colores, por ejemplo aquí tenemos estos cortes que tienen este encabezado en color azul entonces corresponden con la línea azul, tenemos esta línea color verde corresponde con los cortes que tienen un encabezado verde, aquí tenemos una línea naranja corresponde con estos cortes naranja y la roja que corresponde con estos cortes, ¿no? entonces incluso visualmente te ayudan bastante, entonces me parece que con esto para ATM es todo lo que tendríamos que hacer y ya aquí nos desplazamos nada más con el scroll para ver un poquito más de imágenes y vamos a tener lo que necesitamos, ¿no? realmente te facilita muchísimo el trabajo. Ahora, ¿qué más nos podría ayudar en el caso de ATM? bueno, definitivamente verla en 3D puede ser útil, ¿no? entonces si nos vamos aquí a la pantalla de MPR aquí tenemos la imagen 3D ciertamente aquí yo podría girarla por ejemplo presionando el botón izquierdo del mouse y la puedo ver del lado o verla del otro lado pero tenemos un módulo específico de ATM que tal vez nos ayude un poco más si yo le doy doble clic sobre el cráneo me lleva a esta otra pantalla donde tengo distintos filtros por ejemplo de entrada podría usar este otro que lo pone en otros tonos que tal vez son más agradables más bonitos y así tiene muchos filtros por ejemplo este para ver perfil blando del paciente y así aquí te combina como el tejido duro con las vías aéreas o sea vamos a tener muchos filtros para poder observar al paciente dependiendo el caso ¿no? ahí lo vemos como más traslúcido aquí como brilloso ahora sí que tenemos diferentes opciones ahorita lo voy a dejar en esta segunda opción tiene aquí unas posiciones grabadas para reacomodar a tu paciente rápidamente por ejemplo ¿verdad? entonces miren bueno primero lo voy a poner así de frente y una herramienta que tiene muy útil es o sea yo podría por ejemplo aquí ver del lado el col ¿no? ciertamente me ayuda pero si quisiera verlo por la parte interna pues me cuesta mucho trabajo porque me estorba el lado contrario ¿no? es una manera muy simple de poderlo evaluar es por ejemplo utilizando esta herramienta si yo voy cortando aquí el lado izquierdo más o menos hasta esta zona ya en el momento que yo gire a mi paciente aquí lo estoy viendo obviamente desde la parte externa pero ya lo podría ver también desde la parte interna ¿no? y puedo ir jugando ahí con estos cortes para que no me estorben y me dejen ver mejor ahí el cóndilo ¿no? eliminando las estructuras que no necesito en ese sentido y después para ver el lado contrario podría hacer lo mismo ¿no? pero ahora moviéndola del lado derecho y ahí la giro y entonces ya tengo ahí el cóndilo ahí me corté un poco de más entonces ahí ya tenemos la vista desde todos los ángulos ¿no? pues me parece que sin duda nos puede ayudar muchísimo este tipo de vista y ese tipo de cortes los podemos hacer en cualquier plano o sea yo podría cortar la parte inferior por ejemplo con esta o combinar incluso si quiero cortar la parte inferior y además quiero cortar la parte derecha ¿verdad? y además quiero cortar un poco de la parte superior por ejemplo nada más para dejar ese segmento o incluso si de la parte posterior hay algo que no me interese puedo cortarlo también entonces de alguna manera vas segmentando para dejar solamente la zona que te interese y si quieres devolverlos pues nada más vuelves a arrastrar todas las barritas hasta su posición y entonces ya tienes nuevamente el cráneo completo ¿no? entonces pienso que en el caso de articulación esa herramienta también podría ser muy interesante muy bien para salir de este módulo pues nada más le damos clic aquí en salir y regresamos ahora otra aplicación que también les puede ayudar mucho es si quieren evaluar vías aéreas me parece que esto desde la reconstrucción multiplanar es muy útil nosotros podríamos ubicar por ejemplo en un corte sagital aquí me parece muy sencillo ver las vías aéreas miren aquí estamos viendo las vías aéreas y después vamos a ubicar todos los cortes en ese punto para poderlas ver mejor aquí en el corte coronal ya estamos viendo también la vía aérea y en el corte axial aquí también estamos a nivel de las vías aéreas fíjense estamos viendo aquí y tenemos siempre unas líneas de referencia por ejemplo aquí la línea azul que nos indica qué nivel estamos haciendo el corte entonces ya tenemos los tres planos del espacio en donde podemos ver las vías aéreas si el paciente tuviera problemas de adenoides veríamos aquí un aumento de volumen por ejemplo si hubiera alguna obstrucción debido a las amígdalas tal vez como en esta zona en fin te va a ayudar ahí a ver cualquier problema que tenga incluso si tuviera problemas en senos maxilares o senos paranasales en general pues los podrías ver aquí también podrías llevar las líneas de corte para verla en los tres planos entonces aquí vemos el seno maxilar que se encuentra normal miren que ya estamos viendo aquí que tiene el septum desviado el tabique desviado tiene los cornetes hipertróficos vemos clarito los senos enmoidales los senos frontales entonces bueno sería una manera en la que podríamos evaluar las vías aéreas sin mucho problema y por último les quiero mostrar otro caso voy a cerrar este este caso para abrirlo con el programa y les quiero mostrar cómo podríamos evaluar también por ejemplo cuando tenemos un diente retenido o un diente supernumerario con la idea de que puedan tener como casos distintos y que sepan qué herramientas son las fundamentales en cada caso por ejemplo aquí tenemos un paciente que tiene este unos caninos retenidos y además tiene un diente supernumerario que fue un hallazgo de hecho de entrada estamos viendo aquí los caninos retenidos pero fíjense si yo giro aquí mi cráneo aquí se alcanza a ver otro diente ¿verdad? este que ahorita lo vamos a ver en los cortes más de una manera más clara entonces para observar para empezar los caninos retenidos qué es lo que necesito hacer bueno a mí me gusta iniciar con el corte con estos cortes la reconstrucción multiplanar ¿verdad? o MPR entonces vamos a ubicar un corte donde se vean las coronas de los caninos o incluso puedo irme un poco más allá para ver qué relación tiene con las raíces por ejemplo se ve que aquí tiene un contacto directo con la raíz del lateral pero parece que no lo está reabsorbiendo y parece que en ningún caso lo está reabsorbiendo pero sí tienen una relación estrecha ¿no? y lo mismo voy a hacer llevando las líneas a estos cortes ¿verdad? primero aquí voy a evaluar en los cortes laterales o sagitales obviamente primero tengo que evaluar el de un lado y después el de otro entonces fíjense por ejemplo aquí en este corte yo me puedo ir desplazando con el scroll con la ruedita del mouse y veo la relación que tiene con la raíz ¿verdad? del diente que definitivamente es fundamental fíjense incluso como tiene una inclinación este incisivo debido a la presencia aquí del canino entonces ahí yo lo podría observar si necesito evaluar el del otro lado simplemente arrastro esta línea al lado contrario y aquí lo puedo evaluar ¿no? y me parece que son los más sutiles aunque bueno también aquí me podría ayudar este corte coronal para ver la angulación que tiene hacia la línea media ¿no? cada uno de los caninos básicamente con esto ya tengo la información que necesito ahora para evaluar el diente supernumerario pues haría lo mismo miré en el corte axial a la zona del paladar aquí miren que está el mesiodent con su corona hacia la parte posterior y lo mismo llevaría las líneas a esa zona entonces fíjense aquí en el corte sagital como puedo ver este diente que está hacia la parte posterior completamente horizontal entre las fosas nasales y el paladar aquí también lo puedo ver en este corte coronal incluso me puedo desplazar más hacia la corona para que se vea todavía un poco más claro ¿verdad? y aquí desde luego en el corte axial entonces realmente con esos cortes así de simple ya podría saber exactamente dónde se encuentra el canino y el diente supernumerario o los caninos y el diente supernumerario si están hacia vestibular si está lingual si está dañando alguna de las raíces adyacentes y con eso ya puedo hacer mi diagnóstico ¿no? este diseñar mi plan de tratamiento ahora hay otra manera que también podríamos utilizar que también es fácil de entender y es que nosotros nos ubiquemos aquí en el corte axial donde vemos la arcada superior y de preferencia también los caninos después nos venimos a Kurt vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en este en el caso de implantes le doy clic en transversales y voy a ir haciendo clic aquí siguiendo la forma que tiene el arcada le doy doble clic al final entonces aquí me va a generar como una panorámica de esa zona le voy a cambiar el grosor aquí a la panorámica para que se vea más normal como en 15 entonces fíjense de entrada ya estoy viendo aquí mis caninos retenidos y aquí se alcanza a ver un poco pero el mesiodense entonces una manera muy sencilla de evaluar aquí el paciente es desplazarme con esta barrita o mover directamente la línea naranja y entonces en estos cortes yo puedo ver también la relación que tiene el canino con el incisivo podría desplazarme con el scroll si se fijan tenemos imágenes muy parecidas a las que veíamos en la reconstrucción multiplanar pero tal vez aquí a alguien se le puede facilitar más porque tienes esta panorámica con la cual estamos muy familiarizados los odontólogos y una línea de referencia que te indica qué nivel está haciendo el corte entonces tal vez incluso un poco más sencillo ubicarnos aquí que en la reconstrucción multiplanar ahora sí que pueden utilizar la que les parezca más sencilla si quiero evaluar el del otro lado pues simplemente arrastro esta línea al canino y entonces puedo ver aquí este la relación que tiene este canino con el incisivo ¿no? por ejemplo con el lateral y también alcanzo a ver un poco el el diente supernumerario que tal vez para el diente supernumerario sí sería mejor la reconstrucción multiplanar más que estas imágenes en particular ¿no? y bueno aquí puedes cambiar también cuántos cortes quieres ver por ejemplo tengo cuatro en este momento si yo quiero ver solo tres elijo aquí tres entonces ya me muestra solamente tres imágenes que a mí en lo particular me gusta mucho trabajar con con tres cortes se me hace como muy sencillo ubicarme sé que el corte central este corresponde con la línea y que tengo un corte dos milímetros antes y otro dos milímetros después ¿no? este y bueno realmente pues hay muchísimas aplicaciones en odontología hay distintos software se fijan muchísimas herramientas que tiene disponibles obviamente pues en cada caso ustedes pueden ir determinando cuál es la que más les va a ayudar si vale la pena que vayan conociendo todas este pero obviamente me parece que lo primero es ubicar cuáles son las que más te convienen o las más indispensables en cada caso en concreto ¿no? para no no revolvernos entre tanta información entonces es ahora sí que lo que tratamos de hacer en esta clase que o en este webinar el tratar de ubicar qué herramientas les pueden ayudar en distintos casos no todas las que vimos hoy las tienen que utilizar en todos los casos desde luego ¿no? aquí de lo que se trata es de que ustedes puedan elegir cuáles son las más adecuadas en cada caso ¿no? y bueno les muestro una última herramienta que me parece que también es muy bonita que es esta que dice 3D zoom y en la opción de endoscopía nosotros por ejemplo ahí podemos ubicar algún conducto radicular por ejemplo si quisiéramos navegar dentro de algún diente podemos dar clic ahí y entonces es como que colocáramos una cámara dentro de nuestro órgano dentario aquí la tenemos tenemos que ir buscando obviamente tenemos que ir girando para ver la posición en la que se encuentra el diente tenemos que ir localizando el conducto pero la idea es que nosotros podamos hacer aquí una imagen un poquito más chiquita tenemos que ir ajustando como la cámara porque aquí la intención es que nosotros podamos navegar dentro del diente ¿no? entonces fíjense aquí ya tenemos una imagen dentro de nuestro órgano dentario entonces nosotros podríamos ir navegando a ver si puedo hacer un poco más grande la cámara para que se se entienda tal vez un poco mejor entonces fíjense ahí estamos en el interior de la cámara pulpar y nosotros podríamos aquí con el scroll ir navegando hacia Pical por ejemplo para ver pues ahora sí que la estructura interna que tiene el órgano dentario ¿no? entonces me parece que es una herramienta que puede ser útil sobre todo en endodoncia el diagnóstico normalmente lo hacemos en los cortes pero me parece que es interesante que podamos de repente observar por dentro algo que de otra manera pues sería imposible ¿no? si realmente no podemos ver el interior de un conducto radicular de manera clínica desde luego ¿no? bueno podríamos utilizar el microscopio en algunos casos podríamos hacer algunas cosas pero la verdad es que por medio de las imágenes con este tipo de herramientas pues también nos pueden ayudar en un momento dado para tal vez después de que hicimos el diagnóstico hacer evidente el problema o la situación a nuestro paciente ¿no? para que pueda entender mejor lo que le vamos a hacer o para que también podamos hacer una interconsulta con alguno de nuestros colegas y pueda comprender mejor el caso ¿no? por ejemplo con el cirujano para que sepa cómo abordar los carinos retenidos o el diente supernumerario y pueda realizar un procedimiento de una manera más precisa entonces bueno estas son algunas de las herramientas fundamentales que creo que es importante que manejemos en tomografía espero que les les haya ayudado que les haya ampliado un poco el panorama de lo que se puede hacer sobre todo de qué herramientas son importantes porque les digo hay mucho más herramientas pero me parece que estas son algunas que no debemos de pasar por alto nos pueden ayudar muchísimo a este proceso de diagnóstico no sé no sé si tengan alguna duda alguna pregunta doctores podemos aprovechar para responderlas en este momento doctor muy buenos días bueno aquí es buenos días todavía muchas gracias por la presentación yo quería hacer una consulta respecto a estas herramientas que hemos visto será que todas las todos los software que nos entregan bueno nos entregan en CD verdad la tomografía y en medio impreso pero en el CD será que tenemos todas estas herramientas o será que por marcas tienen diferentes tipos de herramientas sí sí muchas gracias Romina bueno obviamente cada software es distinto verdad o sea cada uno es distinto pero suelen tener características muy parecidas o sea la mayoría de las herramientas que vimos hoy si las tienen todos los software puede cambiar de repente un poco la ubicación en donde se encuentra cada herramienta verdad pero casi todas las tienen tal vez una que no la tienen todos los software que he visto es por ejemplo la de endoscopía esta que vimos al final eso solo he visto que lo tiene el software de Celis Dental que es el que vimos ahora y el on demand por ejemplo no sé si algún otro este pero la mayoría de las demás o sea por ejemplo la reconstrucción multiplanar que puedas girar las líneas que puedas hacer como esta panorámica que puedas dibujar el dentario este que puedas alinear los cortes en base al eje del diente incluso los cortes de articulación prácticamente todos los que conozco lo tienen no sé en particular si tú manejes alguno en particular doctora que es en el que te manden los estudios bueno sí el equipo bueno cuando mando sé que usan el software de SIDEXIS si no me equivoco del equipo de Cirona ok perfecto sí SIDEXIS déjame ver si tengo creo que no tengo grabado algún tutorial porque de muchos software tengo grabados como tutoriales del manejo de las herramientas este si es un software si te va a permitir hacer muchas de las cosas que vimos aquí no todas pero sí la verdad es que las fundamentales sí las tiene SIDEXIS y la verdad es que prácticamente cualquier software déjame ver si puedo grabarte incluso algún tutorial para que veas cómo podrías hacerlo eso directamente en SIDEXIS algunos equipos de Cirona tienen incluidos el CELIS dental por ejemplo nosotros tenemos un Cirona y nos incluyeron el CELIS sería cosa también de preguntarle a tu centro radiológico si no cuenta con ese software si lo tiene la verdad me gusta todavía más el CELIS que el SIDEXIS se me hace más completo el CELIS es el que vimos o uno de los que vimos hoy pero si no con gusto te comparto también algo en relación al SIDEXIS para que con ese le puedas sacar provecho muchas gracias doctor no de qué con todo gusto doctora de dónde eres disculpa doctora de Bolivia de Bolivia un gusto un gusto saludos hasta Bolivia gracias doctor con todo gusto déjenme ver por aquí tengo otros comentarios buenos días ¿cuántos milímetros hay entre corte y corte? me pareció escuchar que dos milímetros así es o cada software es diferente ok muy buena pregunta doctora doctora Nadia si por default normalmente los equipos traen ya una distancia entre corte y corte puede variar entre uno y otro este software en particular tiene una distancia de dos milímetros entre corte y corte por default pero lo puedes modificar vamos a hacerlo rápido para que lo puedan ver si es un punto importante si por ejemplo yo tengo aquí mis cortes ¿no? entonces yo veo que entre cada línea azul o sea entre corte y corte tengo una distancia de dos milímetros ahora si quiero ver o sea incluso si estoy viendo las líneas pero no sé qué distancia hay entre corte y corte yo me puedo colocar aquí sobre esta línea naranja le doy clic con el botón derecho y tiene esta opción que dice intervalo ¿verdad? el intervalo es la distancia entre corte y corte normalmente para implantología para dientes retenidos para ATM yo utilizo esa distancia que trae de dos milímetros pero si fuera para algo distinto como para endodoncia o para algo que necesito mucho más detalle puedo modificarlo entonces por ejemplo aquí podría cambiarlo y ponerle a 0.5 por ejemplo la distancia entonces fíjense cómo aumentó la cantidad de líneas azules ¿no? entonces eso simplemente lo puedo modificar ahí el intervalo o cada milímetro si quiero o incluso podría ser más separado ¿no? cada tres milímetros por ejemplo pero normalmente a mí ya no me gusta hacer cortes más distanciados de dos milímetros porque me parece que sí podemos perder información importante ¿no? entonces bueno espero haberte podido ayudar aquí doctora en todos los software puede cambiar un poco en donde se modifica la distancia entre corte y corte pero todos lo tienen o prácticamente todos los que conozco puedes modificar tú la distancia entre corte y corte que es importante desde luego ¿no? me pregunta Wellington saludos para todos desde Guatemala saludos doctor qué gusto que esté por aquí presente desde Guatemala me dice estas herramientas permiten hacer todo eso para cuando se hacen tomas de otras regiones del cuerpo con medios de contraste bueno pienso mira la verdad es que yo no lo he utilizado así casi siempre la tomografía dental o la tomografía con BIM lo utilizamos pues para dentro del área dental y es poco frecuente que se utiliza así con medios de contraste otro tipo de 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 estudios ¿no? que sí se hacen más a nivel hospitalario pero la verdad es que muchos de estos software son o sea permiten que introduzcas tomografías de de distintas marcas entonces si tú tienes una tomografía médica hay algunos software que sí te van a permitir que tú la metas en el programa y que puedas utilizar todas estas herramientas ¿verdad? este casi siempre son software que vienen incluidos con los equipos que compras ¿no? por ejemplo CELIS normalmente lo incluyen con Cirona Romexis viene con Planmeca este los EZ3D Plus y ahí vienen con Matex entonces lo malo es que sí son software que se compran y que este pues lo tendrías que tener para poder meter la tomografía ahí ahora hay un software que podría ayudarte si tú manejas tomografías médicas que es el software el software BlueSky Bio ¿verdad? BlueSky como cielo azul y BIO ¿verdad? este ese software lo puedes instalar en tu computadora es gratuito funciona en Windows y en Mac y y tú puedes ahí importar los archivos DICOM de tu tomografía con contraste por ejemplo y la podrías ver y usar todas las herramientas que estuvimos manejando aquí ¿verdad? porque eso podría ser una buena opción tal vez para ti o hay otro software que es el de CareStream este que en algunos casos te puede ayudar tal vez no en todos pero a veces te deja también ahí meter tomografías de algunos otros equipos muy bien muchas gracias con todo gusto doctor usted trabaja un poco más en el área médica me imagino sí ok sí pienso que sí le puede ayudar sí le puede ayudar de todas maneras este tengo por ahí un un tutorial de este software que le comento se lo voy a enviar si gusta se lo puedo enviar para que lo cheque y ya después me comparte cómo le fue qué pudo hacer o si tiene alguna duda me puede escribir ahorita les voy a dejar mis datos de contacto este para que lo pueda aprovechar muy bien gracias me parece gracias perfecto doctor con todo gusto eh doctor juao muchísimas gracias saludos hasta ecuador este qué bueno qué bueno que te gustó la conferencia ojalá que te pueda ayudar este muchísimo doctora nadia perfecto eh doctor jesús en los software que presentó se puede importar el daicom de otro software sin afectar la imagen eh mira bueno vimos dos software este que estamos viendo ahorita que es el celis dental eh si tú tienes ese software ¿verdad? es un software que no es gratuito ¿verdad? este por ejemplo nosotros lo tenemos cuando compramos nuestro equipo no lo incluyeron ¿no? este si tú tienes la licencia sí puedes importar imágenes de otro software y te conserva perfectamente la calidad este incluso es curioso me ha tocado ver tomografías de algunas otras marcas con su software nativo digamos y cuando las metes a celis dental me parece que incluso mejoran ¿verdad? no sé en qué esté pero la verdad es que te debe tener un algoritmo distinto pero te conserva perfectamente la calidad de imagen pero sí te necesitarías tener el software ¿verdad? o sea tendrías que comprarlo tú lo puedes comprar sin necesidad de tener el tomógrafo y ahí sí podrías meter todos los casos ahí ahora si tú no tienes un tomógrafo como tal o este o más bien solicitas las tomografías a un centro radiológico pues sería cosa de que conocieras bien a ese software que ellos manejen este muchas veces tienen muchas herramientas pero no las conocemos a fondo ¿no? entonces este sería lo primero si tú este no sé si manejes alguno en particular por ejemplo este si me lo comentas también yo puedo checar si tengo algún tutorial algún video que te pueda ayudar y con gusto te lo puedo compartir doctor Juan Carlos un gusto saludarte este un gusto tenerte ahora por aquí en este lado presente muchas gracias muchas gracias me da gusto que te haya servido la charla ok Jesús Z3D Plus si es es un buen software de hecho en muchos sentidos es parecido al Celis Dental ¿verdad? este tiene muchas similitudes varía un poco el acomodo de las herramientas pero la verdad es que te dejan hacer cosas muy parecidas y tengo un tutorial grabado ¿verdad? en el manejo de esas herramientas entonces con gusto te lo puedo enviar si quieres a tu correo bueno si quieres dejarme tu correo este enviármelo ya sea por WhatsApp o a mi correo o por el chat en este momento con gusto te puedo enviar la información déjenme ponerles nuevamente aquí mis datos de contacto este miren aquí pueden ver bueno esta es nuestra página web donde pueden entrar pueden ver incluso los cursos diplomados que tenemos en mi correo electrónico y el número de WhatsApp si me escriben desde otro lugar fuera de México tendrían que agregar el signo de más y el número 52 que es la Lada de México ¿verdad? signo de más 52 y después este número ¿verdad? me pueden enviar un WhatsApp este y con gusto les puedo enviar este algún tutorial que necesiten o incluso si quisieran ver la grabación de este webinar para repasarlo se los puedo compartir con todo gusto ahora sí para que le puedan sacar el máximo provecho posible ¿no? este es una tecnología que la verdad en nuestros países sigue siendo bastante reciente o sea es una tecnología la verdad que no es tan nueva ya tiene varios años en el mundo pero la verdad es que en Latinoamérica pues sí sigue siendo muy reciente en México este nosotros tuvimos la oportunidad de tener el primer tomógrafo hace 14 años ¿verdad? fue el primero en todo México de tomógrafo con BIM y obviamente ha ido aumentando ya la 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 oferta ¿no? la cantidad de tomógrafos que hay afortunadamente ya en todo el país o al menos en las ciudades medianas grandes ya existe este pero sí sigue siendo algo bastante nuevo entonces definitivamente vale la pena conocerlo pues para que le puedan sacar todo el provecho posible ¿verdad? ok perfecto doctor Juan Carlos con todo gusto les comparto este esta sesión ¿verdad? se los voy a enviar de hecho voy a tomar ahí este los datos que tengo también en la base de datos este cuando se registraron para enviárselos si alguien no lo recibe igual puede si quiere anotar mis datos de contacto por si por algo si hubiera capturado algún correo mal o algún número de whatsapp entonces este si quieren si en digamos a más tardar el día de mañana no les llegara este la información o lo que les estoy comentando este me pueden enviar un correo o un whatsapp y con gusto se los envío porque me ha pasado eso en alguna ocasión que por algo algún correo tuvo algún error en el momento de capturarse o el número de whatsapp y a veces pues no llega ¿verdad? excelentes doctores ¿algún otra pregunta? ¿algún otro comentario? si no aprovecho para pues darle las gracias por su presencia ojalá que realmente haya resultado enriquecedor para ustedes quise ser como muy concreto muy práctico es un tema bastante amplio hay muchísimo software obviamente si alguien más maneja algún software distinto igual puede escribirme y casi de todos los software tengo tutoriales grabados al menos de 10 software distintos entonces los podría apoyar en ese sentido para que comiencen a usarla y cualquier duda que tengan con toda confianza me pueden enviar un correo o un whatsapp y con gusto los puedo apoyar bueno pues excelente doctores un gusto de veras estar con ustedes muchas gracias por su atención cualquier cosa que los pueda apoyar con toda confianza me pueden escribir doctor Rodolfo un gusto saludarte mira que bueno que estás por aquí este con todo gusto con todo gusto todo lo que los pueda apoyar ya sabes que este pues siempre estamos a la disposición ¿verdad? tanto de estos webinars como de los cursos bueno tú has tomado ya algunos cursos también diplomados con nosotros este cualquier cosa si tuvieras también alguna duda de esos temas que estuvimos revisando ya sabes que siempre estamos a la orden para cualquier cosa muy bien doctores pues no les quito más su tiempo gracias por su participación y cualquier cosa estoy a sus órdenes que tengan una excelente semana y pues seguimos en contacto perfecto doctora Erika muchísimas gracias por tu comentario de eso se trata de tratar de de aportar y compartir lo más que se pueda para que todos vayamos creciendo en esta área médica excelente pues que tengan una excelente semana cualquier cosa estoy a sus órdenes